El encuentro secreto que el ministro Ábalos mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela de noche en el aeropuerto de Barajas sigue causando dolores de cabeza en el gobierno, sobre todo a medida que se van conociendo nuevos datos acerca de lo que ocurrió esa noche. Hoy Voz Populi publica que 40 maletas fueron descargadas del avión de Delsi Rodríguez y que se quedaron en España en poder de los funcionarios de la embajada venezolana en Madrid. Nadie sabe que contienen esas maletas, pero hay teorías para todos los gustos. La diputada de coalición canaria Ana Oramas, por ejemplo, cree que podrían contener lingotes de oro. Ella tiene una teoría acerca de la ruta del oro que sale desde Caracas y acaba para ser fundido en Turquía. Tendremos ocasión de comentarlo. El caso es que las constantes mentiras y falta de acuerdo en el gobierno acerca de lo que realmente ocurrió esa noche ha puesto a nuestro país en una situación muy delicada. ¿Cuál es la postura oficial de España frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿No habíamos reconocido a Juan Guaidó? ¿Por qué no le recibimos cuando viene de visita? ¿Estamos apoyando al régimen de Maduro? La verdad es que es un tema que deberemos plantearnos. Mientras tanto, aquí en nuestro país hay una pregunta que nos queremos hacer. ¿Son las televisiones públicas herramientas de propaganda de los gobiernos de turno? Se lo preguntamos porque en ocasiones la politización de los canales públicos es excesivo. Ayer mismo lo vimos, Santiago Abascal estaba invitado para ser entrevistado en Televisión Española, en el telediario, y comisiones obreras. El sindicato mayoritario del Comité de Empresa de la Televisión Pública hizo una nota diciendo que había que boicotear esa entrevista. ¿Cómo es posible que un sindicato pretendidamente democrático y plural pretende boicotear una entrevista de un político simplemente porque no opina lo mismo? La verdad es que se habla mucho de manipulación en las televisiones, con lo cual nos llama la atención lo que está pasando en Telemadrid. Hay estupor en el PP porque creen que los ataques sistemáticos de la línea editorial de Telemadrid contra el gobierno de la comunidad no estén en absoluto justificados. Es, en todo caso, el mundo al revés. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Los pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña don Lucio Muñoz. ¿Cómo estás, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Juan Carlos Barba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bienvenido al programa. Almudena Negro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y don César Sinde, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, pues es la misma cantinera de todos los días. El famoso escándalo por esa reunión secreta que mantuvo el ministro Ábalos con Delcy Rodríguez sigue sorprendiéndonos cada día con nuevos y nuevos datos. Según publica hoy Voz Populi, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sus cinco acompañantes llegaron al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero con 40 maletas en la bodega del avión fletado por Sky Vellet. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo, en un vehículo de grandes dimensiones, de la Embajada Venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. El periódico digital asegura que dos testigos presenciales corroboran estos datos. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha insinuado que este vuelo pudiera formar parte de lo que llama la ruta del oro. Ella sospecha que el oro de Venezuela se está sacando del país y se está fundiendo en Turquía. Cree que ese avión pudiera llevar cajas con lingotes de oro. Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas con lingotes de oro y que en determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema. El oro de Venezuela. Lucio, ¿es creíble que puedan estar utilizando vuelos privados para sacar oro de Venezuela? ¿Cabe la posibilidad de que en España hayamos tenido esas maletas y que pudieran contenerlo? Sí, según el periódico Vox Populi, que es el diario que ha obtenido esta exclusiva, el diario de Jesús Cacho, sí. Pero es posible perfectamente, puesto que hay evidencias, bueno, yo creo que no son evidencias, son pruebas de que el 30% de la producción de oro se está sacando fuera vía contrabando, es decir, se está produciendo un tráfico ilegal de este material y se está sacando parte de las reservas de oro, concretamente, repito, reitero, el 30% de la producción de Venezuela destinada, pues, por diferentes motivos, comprando favores y, sobre todo, pues, sobornando a determinados gobiernos para que se posicionen a favor de la dictadura bolivariana de Venezuela. Por tanto, por supuesto que es creíble la teoría de Ana Oramas, pero no solo es creíble, es que se ha demostrado ya, y de hecho ha salido en varios programas de televisión, en concreto en Estados Unidos y en diferentes países de Sudamérica, pues, corroborando lo que estoy diciendo. Por tanto, sí es cierto que se está sacando oro, lo que no sabemos es si en este caso, en concreto en España, pues, esas maletas contenían oro. Eso está todavía por dilucidar, pero... De todos modos sorprende, 40 maletas nada menos que se quedan en poder de la Embajada de Venezuela en España. Bueno, igual eran documentos o era ropa, yo qué sé. Bueno, y lo que podría suponer un delito de contrabando, si el material es superior a 150.000 euros. Por tanto, habían podido incurrir en un delito, en este caso el señor Ábalos. Máximé sabiendo también, como sabemos, que iba de parte del presidente del gobierno. Pero, bueno, todo esto está todavía por dilucidar. Hace falta muchas explicaciones, Almudena. Bueno, a mí lo que me interesaría saber es si contenía oro o dinero a esas maletas, como dice Ana ahora más, ¿a qué están destinadas? Porque aquí lo que parece es que empieza a haber una connivencia muy extraña, no solo de Podemos, que ya lo sabíamos todos los españoles, que estos señores de Podemos no son más que los que crearon el régimen bolivariano de Venezuela. Porque siempre hablamos de ellos como financiados por Venezuela, pero la realidad es a la inversa. Es que son ellos los que a través de CEPS, Roberto Viciano en Valencia, etc., etc., empiezan a asesorar en su día a Hugo Chávez cómo montar ese régimen autoritario que ahora estamos viendo en Venezuela. Y aquí lo más grave es determinar si ahora no solo se está pagando ese favor o ese asesoramiento a Podemos, sino qué voluntades estarían comprando, empezando por nuestro país. Y lo voy a decir muy claramente porque el cambio de postura de Pedro Sánchez, que lo hemos visto, además, en la sesión de control negro sobre blanco, cuando negaba a Juan Guaidó ser el presidente legítimo de Venezuela, como había reconocido hace poco menos de un año, es que es muy sorprendente qué está sucediendo. Es más, Ábalos ya no es que se tenga que ir a su casa, es que Ábalos llegó a negar que haya entrado en espacio Schengen la señora... Digo Schengen porque él dice Schengen, cosa que a mí me sorprende mucho y me llamó la atención porque yo siempre digo Schengen, y usted decía que no había entrado en el espacio Schengen. Digo, bueno, pues muy bien, no ha entrado en el Schengen, pero en el Schengen sí. Pero sabemos a cuál se refiere, sí. Efectivamente, es que en el Schengen sí había entrado, en el Schengen igual no. Bueno, pues la cuestión es, no solo había entrado, sino que Ábalos ha montado todo un teatro de mentiras, ya hemos perdido la cuenta de las mentiras que nos han contado y claro, hay que saber qué hay detrás de esto, porque es gravísimo. Estamos hablando de un régimen donde hay 25 personas que tienen prohibida la entrada en la Unión Europea y no lo tienen prohibido porque es que nos caigan mal, lo tienen prohibido por ser cómplices de asesinatos, de volar con tiros en la cabeza a estudiantes en las calles de Caracas, por torturas en sitios como la tumba, que es la cárcel del SEBIN, que es la policía política del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por narcotráfico, porque ojo, esto aún no se ha puesto sobre la mesa, pero es que estamos hablando de un narco régimen. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo con esta compra de voluntades? Que haya un cambio de la Unión Europea, ahora que ya tenemos este gobierno en España, donde al menos una parte de este gobierno es amigo de ese narco régimen, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero saber qué había en esas maletas y si van destinado a la compra de voluntades, como es legítimo sospechar. Quiero saber exactamente qué voluntades se pretendían comprar. Juan Carlos, ¿qué te parece? Y sobre todo, ¿a qué precio? Que alguno igual se ha vendido barato. El tema de las maletas es bastante curioso, porque yo no entiendo muy bien por qué no han metido por valijas diplomáticas y tenían que meter algo en la Embajada venezolana. Es una cosa muy extraña. No se entiende bien qué ha pasado con eso. Luego, respecto al tema de Venezuela, pues sí, la verdad es que la situación es absolutamente lamentable. A nivel interno, el declive económico ha sido brutal. La gestión que ha tenido, el aumento de la arbitrariedad en el régimen político que tiene en Venezuela, pues ha sido impresionante en estos últimos años. Y aunque, según los analistas políticos, los especialistas en política, pues hay quien piensa que ya se ha roto el orden constitucional y por lo tanto ya no se puede clasificar como una democracia como tal. Hay otros que todavía lo clasifican como democracia, pero con muchísimos problemas. Yo me encuadro en estos últimos. ¿Tú lo sigues calificando como una democracia todavía? Creo que formalmente todavía lo es, pero que tiene unos problemas tan grandes que no se garantizan ya lo que son las características que nosotros entendemos por democracia a día de hoy. Pero, Juan Carlos, desde el momento en que la Unión Europea decreta esas sanciones, porque considera que hay una flagrante violación de los derechos humanos en Venezuela, ¿no debemos dejar de pensar que hay que considerar un régimen democrático? Pues, claro, es que todavía se celebran elecciones libres, hay muchísimos, por lo menos libres en principio. Aún hay, o sea, también hay medios de comunicación opositores que se pueden publicar. En fin, o sea, tampoco yo lo encuadraría... Es posible que las cosas... ¿Sabes por qué yo lo encuadraría objetivamente? Por la destrucción que se ha hecho de las instituciones. En estos momentos, no solo el Ejecutivo es que está... Sí, sí, está roto el orden constitucional del 99. No, no, claro, ahí sí que no hay división de poderes. Si no hay división de poderes, ¿cómo puedes sostener que hay democracia? Y hay problemas muy serios. Quiero decir, hay dos parlamentos. Está el que está en la Constitución, que lo gana la oposición, y el paralelo que ha montado... El paralelo, este que se suponía que era para un nuevo proceso constituyente y que finalmente está legislando. Eso también parece que hay... Políticamente, en puridad, no podemos hablar ya de una democracia. Está roto el orden constitucional del 99, si es así. Y de la democracia, claro. Entonces, por eso te digo que, independientemente de tu argumentación... Es una situación muy extraña, pero bueno, a pesar de eso, a mí me gustaría destacar que me molesta algo también la instrumentalización que se hace de todo el problema que hay en Venezuela, que son horrorosos, porque ya independientemente de que lo clasifiquemos como dictadura o que todavía formalmente sea una democracia, la situación de la población en Venezuela es horrorosa. O sea, no hay más que ver la cantidad de gente que está llegando desde Venezuela a Estados Unidos, a España y a más países. O sea, le vienen contando de allí, respecto a la situación del día a día, horrores. Yo he hablado con muchos venezolanos y la verdad es que es impresionante. O sea, la gente que tenía su vida montada allí... Se la han destrozado, sí. De repente su vida ha sido destruida, gente que ha tenido que cerrar sus empresas, que ha tenido que mal vender sus propiedades... Y por los testimonios que se oyen parece que están en manos de un sátrapa. Ha sido la situación, a mí me parece horrorosa, horrorosa, pero tampoco entiendo muy bien el por qué se tiene... Bueno, claro, esa relación que hay entre Podemos y el régimen venezolano, que es cierto que existe, han tenido por qué. ¿Por qué? Pues porque en su día todo el proceso que siguió Chávez se vivió desde un sector de la izquierda en España como un proceso de profundización en un régimen de socialismo democrático. Lo aplaudieron a rabiar, sí. Que finalmente ya vemos cómo ha terminado esto, que ha terminado pues con un plazo... Pues como terminan siempre todas las experiencias de izquierdas. Pero claro... Los muros de Berlín acaban cayendo. Bueno, bueno, lo de siempre no sabemos, pero que lo que sí que te... Hasta la fecha. Lo que sí que te quiero decir, que claro, a mí me parece que se está utilizando esta degradación del régimen venezolano, que es evidente y que no puede negar nadie, pues para atacar a Podemos, que en realidad lo que han sido son asesores de Venezuela, y que yo no creo que ahora mismo ellos tengan ninguna intención. Me preocuparía más de los ciudadanos venezolanos que están sufriendo este régimen del sátrapa. César. Y es curioso que están sufriendo ese régimen en unas condiciones de vida paupérrimas en Venezuela, donde el sistema productivo ha sido totalmente destruido por la expropiación sistemática que ha llevado a cabo esa dictadura de los medios de producción, de las empresas, etcétera, etcétera. A los comerciantes, por ejemplo, se les obliga a vender a pérdidas lo que han comprado con el dólar, con los dólares que obtienen, no vinculados al precio oficial que marca la dictadura, sino con dólares de precio libre, o también llamado por la dictadura hechavista como del mercado negro. A esos comerciantes se les obliga a vender a pérdida, con lo cual no compran más mercancía, evidentemente, para que no se presente allí la policía de la dictadura, para obligar a los comerciantes a vender a pérdida. Con lo cual, hay muchos comercios en Venezuela que no tienen género de ninguna clase en sus estanterías para evitar, precisamente. Eso es decir, en Venezuela se ha instalado un sistema que es depredador de la economía. Pero es curioso, porque los que tanto venían para defender a los pobres y a los desarrapados de Venezuela, resulta que son los que se lo han llevado crudo. Por ejemplo, la hija favorita del dictador fallecido, Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, está publicado que esta señora tiene no menos de 4.000 millones de euros en diversos fondos, en diversos bancos. De cuentas corrientes, tanto en Andorra como en Estados Unidos. La propia hija mayor de Chávez, que ejercía de primera dama, etc., en vida de su dictador padre, en redes sociales, no se cansa de publicar su onerosísimo estilo de vida con viajes en avión privado, etc., etc. También como Evo Morales, por cierto, que cuando se fue a donde la han querido acoger, pues iba en su avión privado, como cuando se construyó esa mansión que se construyó allí en la capital de Bolivia, ese edificio enorme que costó cientos de millones de dólares, para entendernos, etc., etc., con lo cual, vemos que lo que ha publicado Voz Populi, de esas maletas que sacaron del avión de la vicedictadora de Venezuela, que aterrizó ilegalmente en España con la autorización ilegal del gobierno español, pues una de dos, yo creo que o bien contenían dólares, billetes en efectivo, para poder pagar cosas y no dejar rastro, porque a nivel electrónico por transacciones financieras es fácil controlar lo que está haciendo la dictadura, o podría contener también lingotes de oro, pero en cualquier caso, una de esas dos, yo lo suscribo, teniendo en cuenta que la propia hija de Chávez tiene 4.000 millones en fondos, en bancos, en Andorra, Estados Unidos, etc., claro que es más que plausible que estén sacando oro o dinero de Venezuela para mantener su red clientelar fuera del país, claro que sí. Claro, fíjate, para mí Venezuela es la clara demostración de cómo el populismo tiene muy poco que ver, el populismo socialista, pero también cualquier otro tipo de populismo, y estoy hablando no del recurso discursivo, legítimo, que se puede hacer en política, sino este que nos están vendiendo, es más de lo mismo, Hugo Chávez gana las elecciones la primera vez, hay que contarlo, las gana legítimamente, sustentado por la clase media venezolana, y lo gana porque los partidos tradicionales, en aquel momento, el de Carlos Andrés Pérez, por un lado, pero por otro lado, Copey, que era algo así como el Partido Popular en España, habían ido cayendo en casos de corrupción y sobre todo en la demagogia de los que decían que venían de la nueva política. Y Chávez abominaba del comunismo públicamente, además. y cayeron precisamente por eso en algo muchísimo peor, porque ¿qué sucedió? ¿A qué jugó Chávez? Al desprestigio de las instituciones, que es algo que estamos viendo también aquí en España, cómo se está haciendo deslegitimar una a una a todas las instituciones, la deslegitimación de lo que llaman la clase política, porque claro, el populismo, ¿qué hace? La casta frente al pueblo, la casta, que sería la oligarquía, el capitalismo, me da igual, en el caso de los nacionalistas catalanes, los españoles, me da exactamente igual, que me da lo mismo, y hacen ese frentismo y estamos viendo en dónde acaban estos populismos, lo estamos viendo. Y a mí, muchos venezolanos con los que yo hablo y a los que tengo en alta estima siempre me dicen, fíjense, cuando sucedió esto, nosotros decíamos no somos cubanos, no nos va a suceder. Y ahora en España se oyen demasiadas voces que dicen no somos venezolanos. Hay que tener mucho cuidado cuando se juega con la deslegitimación de la clase política, con la deslegitimación de las instituciones, porque al final es jugar con la deslegitimación de la democracia y lo que puede venir por detrás es mucho peor. Y ahí debemos tener cuidado. Pero no está degradándose de cara a la opinión pública en estos últimos años. La Fiscalía General. No, 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 pero tú mira las encuestas del CIS, verás como el desprestigio de las instituciones públicas españolas no está aumentando. Juan Carlos, perdón un momento. Pues entonces yo me alegro de si me dices eso. Que no se está desprestigiando y yo creo que un ejemplo muy significativo de desprestigio, digo, por la acción del gobierno que anula lo que es la actuación de oficio de los funcionarios para reorientar ese trabajo hacia consignas políticas, pero ¿qué es eso de que en Barajas aterrice la vicedictadora de Venezuela, vaya el ministro de Transportes a verla de tapadillo en un coche privado? Le pase el teléfono y además dé órdenes a la policía de que no se detenga a esa persona puesto que está en suelo español de forma ilegal y se le dé un trato como se le dio vulnerando la legislación vigente y obligando a funcionarios de policía en este caso a actuar de forma contraria a derecho. Eso es venezuelicizar España o eso es chavizar España. Se trata de eso, de pervertir el ordenamiento jurídico y de dar a los funcionarios públicos órdenes contrarias a derecho como pase a Venezuela. Me parece muy exagerado eso. No, no, es que lo es, nada exagerado, es la cúmeda realidad. Lucio. Por desgracia. Volviendo al asunto de la ruta, quería refrendar la teoría de la ruta del oro que va desde Venezuela hasta Turquía, pues haciendo referencia a dos informes en concreto firmados por el Departamento del Tesoro y por la organización Human Rights Watch de este año, esos dos informes son de este año, en los cuales se determina que el 80% básicamente de las explotaciones procedentes de las minas situadas en el estado de Bolívar que está al sur de Venezuela, pues están saliendo cada año 80 toneladas, más o menos el 80% o el 60%, ya no me acuerdo qué porcentaje era, de las reservas de oro de Venezuela y están extraídas, se extraen primero por las llamadas, por los denominados sindicatos del oro que no son otros, bueno, que son grupos pues formados por militares y por grupos armados pagados por las autoridades venezolanas en connivencia con el gobierno de Banduro, evidentemente, y que explotan a venezolanos, pues los tienen, que son los que trabajan en estas minas y los tienen en condiciones infrahumanas, es decir, no dudan, no vacilan incluso en amputarle piernas o brazos y no obedecen sus normas o sus directrices. Repito, todo esto para el que lo quiera pues comprobar está en internet y está pues firmado por dos informes, reitero, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por la organización Human Rights Watch. Pues tendremos que ver efectivamente si esa escala en Madrid del avión de Delsi Rodríguez formaba parte de esa ruta del oro lo que sí supuso indudablemente ha sido cuestionar la postura oficial de España con respecto al régimen venezolano de Maduro. Pequeña pausa y entramos en detalles acerca de este asunto. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malico. Y por Hassan. Por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. No es un joven. ¡Gracias por ver el video! 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 la dictadura venezolana, claro que son importantes, porque dejan a España a los pies de los caballos en el escenario internacional al equiparar o al poner al servicio de una dictadura asesina y sanguinaria a un país democrático como es España. Las fotos que hemos visto, que has puesto Javier del presidente Guaidó, reunido con el primer ministro británico, con el presidente francés, con el presidente norteamericano, con la canciller alemana, y Sánchez, el único que no le ha recibido, eso da muy buena cuenta de cuál es la geoestrategia de este gobierno y cuáles son nuestros amigos en la escena internacional. Es decir, pasamos de estar con Estados Unidos, con Francia, con Alemania y con Gran Bretaña, que son potencias mundiales, países democráticos además, donde se respetan los derechos humanos, pasamos de estar en ese club a estar en el club de una dictadura asesina bananera, en fin, como es la de Nicolás Maduro. Es que esa es la importancia y eso tiene su traslación en la escena internacional, porque si España se alinea, la España de Sánchez y de Iglesias, por cierto, mejor dicho, se alinea con el dictador Maduro, eso, claro, deja un déficit de confianza en España como país, tiene sus consecuencias en nuestras relaciones internacionales y, lógicamente, también tiene su consecuencia en la economía. ¿O es que acaso no nos pensamos que nos sale gratis alinearnos con una dictadura asesina como es la de Maduro de cara a atraer inversión o de cara a que nuestras empresas multinacionales puedan operar con normalidad en el extranjero? ¿O es que acaso pensamos que Estados Unidos puede llegar al caso de que imponga sanciones a las multinacionales españolas en castigo a estas relaciones diplomáticas inconfesables del gobierno español con una dictadura? Es que esto puede tener su precio y tiene su coste, naturalmente, y esa es la importancia, y hace muy bien el Partido Popular, Ciudadanos y Vox en pedir explicaciones al gobierno presuntamente democrático de España por tener estas relaciones con una dictadura y, por otra parte, dice Sánchez, no, es que el señor Avalos fue a Barajas para evitar una crisis diplomática. Oiga, ¿nos toma por imbéciles o cómo es esto? Vamos a ver, ¿desde cuándo el ministro de Fomento o de Transporte se dedica a la diplomacia? Si realmente era para evitar una crisis diplomática, en primer lugar, ¿por qué no fue la ministra de Asuntos Exteriores? Que fue el señor Avalos, eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, es que la crisis diplomática se genera desde el mismo momento en que se permite aterrizar al avión de la vicedictadora de Venezuela en un aeropuerto español en Barajas. Es que ahí está el problema, desde el mismo momento en que se le permite aterrizar. Es que a la vicedictadora Rodríguez, es decir, Rodríguez, no se la tenía que haber autorizado a aterrizar en Barajas. Es que ese es el problema, en cumplimiento de la legalidad estricta marcada por la Unión Europea. Pero yo lo que no puedo evitar preguntarme es cómo tiene cogidos por los vagones o los maletines o lo que corresponda a Pedro Sánchez el régimen de Nicolás Maduro para que se atrevan de verdad a recibir como recibieron a esta señora. El DelphiGate es gravísimo porque lo que ha quedado ya clarísimo es que no solo era una cuestión de ábalos, este señor que miente más que habla, es que era una cuestión del propio Pedro Sánchez que le había mandado a ábalos, de hecho quitó de en medio a la ministra de Exteriores y mandó a ábalos a reunirse con esta señora. Estamos efectivamente, como decía César, ante una cuestión muy grave y que efectivamente va a tener su repercusión en el papel que España juega en el mundo. España siempre había sido considerado, tanto por el Parlamento Europeo, por las democracias y sociedades abiertas, como un interlocutor muy válido en Hispanoamérica. ¿En qué situación estamos quedando cuando desde Trump a Angela Merkel, pasando por Macron cualquiera que pongamos sobre la mesa en las sociedades abiertas, está recibiendo al señor Guaidó y a continuación se descubre no solo que Pedro Sánchez no le recibe, sino que no le recibe por orden de Nicolás Maduro, que es de lo que estamos hablando ya a estas alturas. Es que estamos hablando, primero hablábamos de que ábalos habían cumplido la ley, luego hablamos de que Pablo Iglesias había ordenado a ábalos, no, lo que se va descubriendo ahora ya es que Nicolás Maduro da órdenes al gobierno de España, es que es de una gravedad terrible y además Pedro Sánchez está empeñado, y yo creo que esto nos va a costar caro, en desafiar a Estados Unidos y además lo hace en el peor de los momentos, lo hace en un momento en que Donald Trump está en campaña electoral, una campaña electoral que además parece que no le va a salir muy mal, es que va a ganar las elecciones, Donald Trump va a tener cuatro años por delante sabiendo que no va a la reelección, como sucede siempre en Estados Unidos, y ya sabéis que en Estados Unidos la primera legislatura es mucho más liviana, la segunda ya los presidentes hacen la política que quieren porque saben que no van a volver a repetir. Bueno, pues en ese marco y en el marco de una recesión económica y una crisis y con los indicadores adelantados todo negativos, pues va el señor Sánchez y no se enfrenta con Estados Unidos, porque él lo vale. Y tenemos que oír que la DEA o el FBI hasta se están planteando el cursar orden de detención contra un ministro de España. De verdad, el señor Sánchez se lo tiene que hacer mirar, tiene que hacerse mirar por qué le puede estar dando órdenes el régimen narcotraficante y criminal de Nicolás Maduro. Bueno, yo tampoco creo que sea exactamente así. Yo creo que ellos están en una posición complicadísima de cara a lo que es su estrategia política, su estrategia electoral. A ver, me explico. Espera, espera, César, me explico, me explico, me explico, me explico, vamos a ver. En España tenemos un sector, sectores muy amplios de la sociedad, que además suelen votar al PSOE y ahora Podemos, Izquierda Unida, que se caracterizan por ser muy contrarios a todo lo que huela a Estados Unidos. O sea, hay un antiamericanismo muy potente a nivel social, eso es un hecho. Lo demostró Zapatero cuando no se levantó al paso de la bandera. Estoy describiendo cuál es la situación. Nos alineamos con Corea del Norte. Entonces, no, no, porque solo estoy describiendo lo que es la situación, César. Sí, sí, pero creo que nos consta que la izquierda tiene ese antiamericanismo y que lo demostró Zapatero cuando no se levantó al paso de la bandera en el famoso desfile. Claro, claro, claro. Entonces, existiendo eso, que bueno, no vamos a hablar ahora de las raíces que puede tener ese sentimiento, que si nos remontamos se puede remontar incluso más de 100 años atrás al tema de la guerra de Cuba, Filipinas, etcétera, pero que luego ha continuado esa tradición. Bueno, yo creo que es más una teoría antiimperialista. Hasta el día de hoy. Bueno, pero que tiene sus raíces, las hunde muy, muy atrás. Y que sigue calando en la izquierda. Pero que independientemente de eso, pues claro, ellos se ven en una posición en que hay una interpretación por parte de la izquierda social de que lo que está sucediendo en Venezuela, esa presión de Estados Unidos sobre Venezuela, es un movimiento imperialista para tratar de apoderarse de sus reservas de petróleo, porque son unas reservas que van a hacer falta en los próximos años, queramos o no, porque eso es así. Tenemos ahora decayendo la mayor parte de los grandes yacimientos de petróleo del mundo. El fracking de Estados Unidos va muy bien, pero también se anticipa que van a tener problemas próximamente con la producción. De momento Estados Unidos no tiene problemas de petróleo. No, de momento no. Ni parece que vaya a tener más. Pero se anticipa que en el plazo de unos años esas reservas a nivel mundial, esas reservas de Venezuela van a hacer falta. Yo es que creo que es una acusación muy simple, es decir, no, es que quieren quitarle el petróleo a Venezuela. No, no, no se trata de eso. Yo creo que Estados Unidos, más que nada, ahora mismo la situación política que hay en Venezuela impide explotar esas reservas de petróleo. Entonces, desde Estados Unidos, a nivel geoestratégico, piensan que esas reservas van a hacer falta y que hay que ponerlas en funcionamiento. Por parte de la izquierda social española se interpreta de esa manera como un movimiento imperialista por el cual las grandes empresas de Estados Unidos se quieren apoderar de las riquezas de Venezuela. Es lo que ha dicho Echenique en el comentario que hemos puesto hace un momento. Sí, sí, pero que se interpreta así. Entonces, claro, desde un punto de vista de estrategia electoral, el gobierno de Sánchez e Iglesias está en una situación complicadísima. Porque, claro, ¿qué hacen? Por una parte, ellos tienen unas obligaciones con Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó, que podían haber adoptado también la postura que tienen aliados de Estados Unidos como Japón, como Noruega, como Italia, que han dicho, bueno, aquí, principio de no ingerir, y esto ni nos viene. Pero por la propia historia que tiene España, pues es algo diferente. Entonces, Pedro Sánchez, yo creo que se ha visto más obligado a hacer esa declaración de apoyo a Guaidó y ahora tiene muchos problemas a nivel de estrategia política. Históricamente, como sabes, España para la Unión Europea ha sido el puente de lanza hacia América. Es decir, que la postura de España con respecto a ese tema de Venezuela hubiera tenido que ser la primera postura para que el resto de Unión Europea siguiera esa senda. Y fue al revés. Sánchez escondió la cabeza y esperó a que los demás tomaran postura y entonces dijo, bueno, ahora sí, se sintió obligado. Porque Sánchez tampoco ideológicamente tiene... Desde las formas hay una cosa más grave y es cuando Guaidó se hace ahora la gira que se ha hecho por los países Estados Unidos y Europa y ya no, es que no reciba a Guaidó, que ya es un escándalo, que no reciba a Guaidó porque le ha reconocido como presidente interino o como queréis llamarlo, de Venezuela hasta que se celebre en elecciones libres. Es que luego se descubre que no le recibe porque aparece Delcy y dice que no se le reciba. Es decir, que es muy grave para Trump. Es verdad que Trump, y esto la izquierda lo sabe y ha jugado con ello, está viendo un distanciamiento muy importante entre Trump y Juan Guaidó por determinadas cuestiones que han ido sucediendo y por los planteamientos políticos de los unos y los otros. Pero Estados Unidos va a apoyar a la oposición venezolana y lo que ha hecho Pedro Sánchez nos sitúa a España, no a Pedro Sánchez. Es que ese es el problema, que Pedro Sánchez siempre piensa en Pedro Sánchez y no se da cuenta que él es el presidente de España, no se está situando en una situación muy complicada. Está empeñado en desafiar a Estados Unidos, ya no es solo Venezuela, es la tasa Google. Está empeñado en la tasa Google. Tendríamos que hablar por qué el mobile no ha venido a Barcelona, por ejemplo, o por qué ha salido Donald Trump hoy mismo diciendo que eso de que Pedro Sánchez no destine el 2% a defensa como ha exigido a todos los países miembros de la ONU, tararí que te vi. Es decir, nos está generando un enfrentamiento con Estados Unidos que al final nos interesa tener muy buenas relaciones con Estados Unidos. Yo creo que esto lo puede ver cualquiera, que nos interesa mucho más tener buenas relaciones con Estados Unidos que con Venezuela. Y al final Pedro Sánchez de verdad es que nos está colocando a los españoles en una situación que va a tener consecuencias económicas en nuestro país. Tiene que barajar un poco ese equilibrio entre su estrategia electoral y cuánto puede tensar la cuerda con Estados Unidos. Pues se ha pasado tres pueblos. Bueno, eso habrá que verlo también. No creo que sea sorprendente esta situación, puesto que desde mi mil de punto de vista pues estaba ya descontada. Es decir, la conclusión que podemos extraer de este entorno es la siguiente. Podemos, un partido comunista, es actualmente el que está enfocando la estrategia de la política exterior de España. Es Podemos quien está diseñando esta política exterior. Y es muy peligroso, pero repito, estaba ya descontado. Como bien decía César, pues nos estamos posicionando en contra de los países que deberían ser nuestros aliados, como por ejemplo Estados Unidos. Y también en contra de nuestros socios de la Unión Europea. Esto en términos económicos, por supuesto, pues además de una devaluación de la marca país, pues se traduce en pérdidas económicas, pues evidentemente derivadas de relaciones comerciales que no vamos a establecer con estos países. Pero también, al margen de ello, me gustaría también denunciar pues cierta hipocresía global que se está generando en torno a este asunto. Y como puede ser, por ejemplo, pues ciertas multinacionales de determinados países cuyos gobiernos se posicionan en contra de la dictadura bolivariana. Y resulta que hay multinacionales del sector del petróleo, pues que siguen haciendo negocios con la dictadura. Por tanto, es una contradicción que se está produciendo y me gustaría también sacar la colación. Pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho César en relación a que se van a derivar unas pérdidas económicas importantes derivadas de esta política exterior. Y no digamos la devaluación de nuestra marca país, que ya está bastante devaluada. Pero en esta legislatura se puede devaluar muchísimo más. A mí lo que has dicho, querido Juan Carlos, de que los intereses de Estados Unidos en relación a Venezuela solamente son por sus inmensas reservas de petróleo, que a futuro puede que hagan falta... Yo no he firmado esto. He dicho que es la interpretación que se hace desde la izquierda. Bueno, bien, pues Matito, bien. Desde la interpretación de la izquierda de que a Estados Unidos solo le interesa a Venezuela por sus reservas de petróleo. A mí, que se haga esa afirmación, al tiempo que se calla vergonzantemente, que el dictador Maduro ha puesto PDVSA al servicio de Putin, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Rusia y Putin sí pueden manejar el petróleo de Venezuela, pero Estados Unidos no. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Si hay que elegir, no a ti, sino a toda esa izquierda que sostiene eso. Si hay que elegir... Yo prefiero estar con Estados Unidos y con Trump que con Rusia y con Putin. ¿Por qué? Porque aunque no te guste ninguno de los dos, puedes elegir cuál es menos lesivo o cuál es más peligroso. ¿Y a mí qué quieres que te diga? Estados Unidos, por su historia y porque han muerto cientos de miles de soldados norteamericanos evitando que Europa cayera bajo la bota asesina de Stalin y del comunismo, buena parte de Europa, yo solamente por eso a mí Estados Unidos es un país que me genera confianza. Que coyunturalmente tiene un presidente que suelta demasiados exabruptos, pero que su política económica ha generado récord de creación de empleo, por cierto, en el último año en Estados Unidos. Pues ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo que Trump tiene cosas muy buenas para la generación de empleo y de riqueza en Estados Unidos. La rebaja que ha hecho Trump de la fiscalidad a las multinacionales por llevar a Estados Unidos el dinero que ganan fuera, rebajándolo a apenas un 30% frente a antes que estaba en un 60% que tenían que pagar, ha provocado que las multinacionales norteamericanas lleven a Estados Unidos más de un billón de dólares por el negocio que tienen fuera de Estados Unidos. Y eso ha metido un chute, por decirlo coloquialmente, de generación de actividad económica en Estados Unidos monumental. Porque Trump ha sido tan inteligente de decir, oiga, ¿por qué tenemos que esquilmar a las empresas multinacionales norteamericanas que tienen dinero fuera de Estados Unidos porque lo ganan fuera de Estados Unidos si lo quieren traer a casa? Y Trump ha hecho eso que es mucho... El petroleo de Venezuela que no era nuestro. Permíteme, que supone un poquito de contradecir al establishment y a esa mentalidad tan de izquierdas de que el dinero es del Estado. Pues no, el dinero es de quien lo gana con su trabajo, sean personas o multinacionales. Entonces, a esa mentalidad que dices tú, antiamericana, y ya con esto termino... Sí, tú has soltado tu speech y me parece, bueno, ahora solto yo el mío si no tienes inconveniente. A lo que quiero ir es que esa mentalidad, en mi opinión, antiamericana, es borreguil. Porque si hay que elegir con quién tenemos que estar en la escena internacional, yo prefiero estar con Estados Unidos que con Corea del Norte, con Cuba o con Maduro. Si hay que elegir, me quedo con ellos. Venga. Ha quedado claro, le gusta más Nicolás Maduro que Trump, pero yo me voy a sumar a... Ahora está respirando. Yo me voy a sumar a César en el sentido. De que una de las cuestiones que estamos viendo, a mí me parece muy interesante, perdonadme el cambio de un poquito de tercio, pero muy interesante que estamos viendo, es también en Estados Unidos, en esta campaña electoral, porque ya han sido los caucus, ya han empezado los caucus en Estados Unidos, como la izquierda no sabe enfrentar al populismo tampoco allí en Estados Unidos, fijaos, como nos puede estar sucediendo en Europa con los populismos diversos que tenemos, porque para mí Trump no es más que un populista y proteccionista, o sea, no es un liberal, no es ni siquiera, es un populista proteccionista. A mí no me gustan las políticas de Trump, pero es verdad que la izquierda está demostrando que no entiende absolutamente nada de Trump. Es que Trump va a arrasar en las elecciones, pero es que va a arrasar en las elecciones, o sea, cada vez que hacen un votito a Bernie Sanders, Trump saca cinco. Es increíble, ¿no? Pero es que su política ha dado buenos resultados para Estados Unidos, ha mudado en muchos aspectos, eso es lo que no pueden perdonar. Es lo mismo que les pasaba con Reagan, lo mismo. César, que si nos ponemos a elegir, está claro que la democracia de Estados Unidos está a un nivel completamente diferente del régimen ruso, que es semidemocrático nada más. Bueno, el caso es que ese famoso encuentro nocturno, clandestino, entre el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delsi Rodríguez, sigue dando que hablar y seguramente iremos conociendo más y más detalles. ¿Será cierto lo de la ruta del oro? Tendremos que esperar. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Por qué queremos preguntarnos? ¿Es cierta esa teoría de que todas las televisiones públicas son una herramienta de propaganda del gobierno de turno? Vamos a analizarlo ahora mismo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan. UNICEF. 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 Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en Espacio Sánchez. Este sábado, 22 horas. Más rojo que nunca. Sergio Cebolla. Que no tenéis vergüenza, que lo que queréis es vuestra portrona, vuestra portrona. Queréis más sillones, queréis más subvenciones públicas, queréis más dinero. No os preocupéis por los problemas de la gente, no otros problemas. Nos habla de la querella contra Ábalos. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En Distrito Televisión Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias. Gracias. Gracias.